En la información del portafolio periodístico, nos encontramos con el representante del SAT Cajamarca, actualmente, donde se va a levantar a quien va a manifestar algunos beneficios más, y por supuesto las acciones del SAT Cajamarca. Sorrario, muy buenos días. Muy buenos días con todos, muy buenos días a la Cualidad Cajamarquina. Bueno, gustoso nuevamente de informarles respecto a las actividades que viene realizando el SAT Cajamarca en este vencimiento de la tercera cuota del impuesto predial, árbitros municipales y el impuesto al patrimonio vehicular. Se están aperturando ya las nuevas instalaciones en el Capañán. ¿Cómo va este tema? Bueno, sí, nosotros venimos trabajando todas las medidas de seguridad para iniciar y retomar nuevamente la atención presencial a partir del lunes 31 de agosto en nuestro local central del complejo Capañán. Obviamente hoy estamos acá en nuestro local de caja del Centro Comercial El Quín, en el segundo piso, para informarles de estas nuevas actividades que vamos a hacer. Y bueno, también invitar a la Cualidad Cajamarquina a que cumpla con sus obligaciones. Ya estamos en el vencimiento de la tercera cuota, que viene también con los descuentos correspondientes que hemos venido otorgando en todo este proceso de la pandemia. Y bueno, comunicarles eso y también la apertura de nuestro local próximamente. ¿De qué manera se va a beneficiar Cajamarca con esta trasera cuota y cómo lo pueden realizar? Bueno, nosotros estamos trabajando en forma remota y en forma presencial. Los pagos lo pueden hacer obviamente en nuestro local del Centro Comercial El Quín o también pueden hacerlo mediante transferencias en nuestras cuentas bancarias. Estamos trabajando actualmente con el Banco Escochabag, Banbic e Interbank. Y aproximadamente en estos días estamos comunicando la apertura también de nuestras cuentas en el Banco de Crédito del Perú. Con la final puede mejorar nuestras plataformas de servicio, ampliar las cuentas bancarias para que la gente desde la comunidad de su hogar pueda realizar sus trámites. Nosotros no hemos detenido nuestras labores remotamente. Tenemos siete números disponibles de WhatsApp para que los contribuyentes hagan todo tipo de trámites. Tenemos nuestra mesa de partes virtual también en nuestra página web. Y bueno, estamos renovando nuestros servicios. Entonces nosotros no hemos dejado de trabajar, los servicios los venimos brindando. Hemos aperturado hace unas semanas acá en el Centro Comercial para que la gente pueda realizar únicamente sus pagos a fin de que venga y cumpla con sus obligaciones. Pero no obstante, nosotros seguimos trabajando. En el transcurso de la próxima semana también tenemos noticias muy importantes respecto a nuestra página web y también el lanzamiento de una nueva aplicación para los contribuyentes del SACA Jamarca. Estamos notificando unas cartas también donde van a llegar sus códigos, sus claves del Servicio de Administración Tributaria para que puedan acceder y puedan realizar todos sus trámites desde sus celulares y cualquier consulta o beneficios que también nosotros comuniquemos mediante esta vía. ¿La atención virtual y la atención personal es al mismo tiempo, tienen el mismo horario o tienen diferentes horarios? No, nosotros el trabajo virtual, el trabajo remoto que atendemos a nuestros vecinos es de 8 de la mañana a 7 de la noche en horario corrido. Tenemos a todo el personal trabajando en doble turno para atender a nuestros vecinos cajamarquinos y en el presencial sí estamos acá en el Centro Comercial El Quinde y vamos a trabajar de lunes a viernes de 8 y media a 1 de la tarde y de 1 y media de la tarde a 6 de la tarde. Y la apertura de este lunes en el Complejo Capañán, en nuestro local central, va a ser la atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y poco a poco iremos ampliando nuestros horarios con la final también de darle más seguridad a los contribuyentes que vayan. ¿En esta tercera cuota habrán algunos descuentos especiales para las personas que paguen en algún momento? Sí, nosotros seguimos dando el beneficio de descuentos del 100% en intereses moratorios y multas. Estamos dando el 50% de descuento en arbitros municipales correspondientes a este ejercicio 2020. También se ha hecho el descuento del 100% de los meses de marzo, abril y mayo. Cabe recordar esto a la Corte Caja Marquina. Y respecto a años anteriores, tenemos hasta el 70% de descuento en arbitros municipales y 100% de intereses. Todos estos paquetes que lo hemos trabajado conjuntamente con la municipalidad se vienen otorgando al vecino caja marquino. Si bien no tenemos quizás el pago completo del ejercicio, también estamos dando las facilidades para que paguen cuota por cuota y así poder ponerse al día. Ahora, aperturando un nuevo local también para ampliar el servicio que se le está dando a los caja marquinos. Sí, nosotros estamos ampliando nuestra atención para brindar un mejor servicio en el local central a partir de este lunes, con la final que asistan. Hay muchos vecinos que nosotros llamamos, estamos haciendo los contactos, estamos mandándoles correos, pero igual muchos de ellos a veces quieren hacer sus consultas directamente en Ventanilla. Nosotros para ello estamos realizando todos los trabajos de seguridad, de desinfección, de limpieza del local. Vamos a tener personal a cada hora haciendo la desinfección de nuestros ambientes en la plataforma principal para que el contribuyente se sienta seguro y pueda realizar sus trámites con normal tranquilidad en nuestro local. ¿Cumpliendo los protocolos de la desinfección? Así es, nosotros estamos cumpliendo nuestros protocolos, el distanciamiento, haciendo las desinfecciones, controlando nuestro personal también y cumpliendo todas las medidas de seguridad que nos exigen los ministerios. Nos preguntan por interno y nos dicen, para los que pagaron todo el año, ¿habrá beneficios? ¿Qué beneficios se va a tener? Sí, nosotros también en la apertura de esta socialización, de estos beneficios tributarios que tuvimos con el señor alcalde antes de lanzar estos beneficios tributarios, pensamos también en aquel contribuyente puntal, aquellos contribuyentes que todos los años pagan en el mes de febrero y también tienen sus descuentos. A ellos se les va a dar un descuento y un paquete especial para el 2021 adicional al paquete que saquemos del 25%. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nosotros sacamos el 30% de descuento anual de los contribuyentes puntuales, estos tendrán beneficio el próximo año del 55%. La población pide que las colas se vayan reduciendo, aperturando ya servicio de todas las oficinas, esto sin lugar a dudas ya se verán menos colas. Y además, el centro histórico nuevamente se sigue pensando en un local. Sí, nosotros hemos venido trabajando los servicios en todas nuestras agencias. Siempre hemos tenido el tema de controlar nuestras colas, de tratar de atender rápido a nuestros contribuyentes para evitar congestionamiento en las colas. Y eso hemos venido brindando durante esta pandemia y lo vamos a seguir haciendo. Por motivos de seguridad y de salud también, estamos viendo un nuevo local en el centro histórico a fin de que el contribuyente se sienta tranquilo y seguro y también se cumplan con todos los protocolos de seguridad y distanciamiento. Es por ello que estamos trabajando en ello también para nosotros próximamente aperturar un nuevo local en el centro histórico que esté a la altura y al alcance también de la salud de nuestros contribuyentes y del trato que se merecen. Y sobre todo el trabajo virtual, ¿no?, que ayudaría bastante también. Sí, nosotros en el trabajo virtual, como le repito, estamos haciendo todos los trámites que se hacen en plataforma o en una atención presencial, lo estamos haciendo vía nuestros teléfonos celulares. Tenemos siete teléfonos a disposición de los vecinos en los dos horarios, como le repito, de ocho de la mañana a siete de la noche, para que puedan hacer suscripción de predios, de vehículos, sus descargos, liquidaciones de alcabala, cualquier tipo de trámite que sean en el central también lo pueden hacer ahora virtualmente con toda la seguridad. Se hacen también sus transferencias, se hacen sus pagos, nosotros les emitimos sus constancias de no dedo, sus nuevos recibos de pago, sus nuevos estados de cuenta, para que tengan la seguridad de que todos los trámites se han hecho con transparencia. Muchísimas gracias. Gracias a las declaraciones del señor Dani Alfaro, justamente. Vamos a quedarnos con los números de celular para que ustedes puedan apreciar. Estos son los números que ustedes pueden llamar también para realizar la consulta respectiva. Estos son los beneficios, tanto en arbitrios como impuestos, que ustedes pueden cancelar y pedir alguna información. Regresamos con más. Es portafolio periodístico.